Señor Alcalde Comunitario, en lo equipo lo mismo, Mieros Chiricocode, Chiricomunidad, Chunimachicac, Maestros, Maestras de esta comunidad, Vecinos y Generales, Camatiochichel y Ajao, Keuskauchichin, Muchochunka, Cajunare. Lo mismo en Camatiochichel que el presidente Otto Pérez Molina, de la vicepresidenta Roxana Valdete, alcalde municipal Don Mardoqueo, y comunidad entera. ¿Qué más? Porque, ¿Cuál es un chamar de yalan ni? Y más, ¿qué tal? Cuado quinamiento, cuado aportable, con cantidad de proyectos chacach comunidades. Deja el gestión al gobierno Otto Pérez, la vicepresidenta Roxana, a través del alcalde Mardoqueo. Porque, si manda Mardoqueo alcalde, posiblemente, menos está obra. Pero luego, como ocurre el presidente, que no, si queremos en Japón, si el presupuesto, que te lo hago, ya si es un Mardoqueo, el Camirche, se fue para una reunión, para el Consejo de Desarrollo, que conscientemente, y cada presidente, y 1860 que hubo un presupuesto. En fin, controlamiento del presidente, es un buen presupuesto. a ver, ya si va a ser como municipalidades 2014, se ha ganado 900.000 hectáreas, 700.000 chingas y proyectos, pero no es que el gobierno, el diputado, el alcalde, no es que el mismo que los que se han salido y que se han salido en el año 2013, se han salido a la manera de que se han salido en el año 13, el año 2013 se han salido a la manera de que se han salido de los 3 millones menos 1.000.000 y medio de los que se han salido en el año 13.000 un millón y un millón de pesos y un millón de pesos entonces dejaré diferencia y encontré un felicitarlo en Marroquio porque el hache es un ejecutar el presupuesto de 2013 quiere decir que el hombre se ha hecho y 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 que el hombre se ha hecho